¿Qué es el proyecto Sembrarte? Empezó a conformar una semilla que con toda la intención, con todo el saber, pueda germinar y prosperar hacia una nueva humanidad mucho más consciente de una realidad, de una conciencia de unicidad. El siguiente ponente fue Lucy Aspra, quien es reconocida como una de las grandes angiólogas. Ella, a través de su experiencia, ha podido tener una comunicación y un estudio, una interpretación de aquellos reinos más sutiles que llamamos ángeles, ángeles, maestros ascendidos, y su ponencia fue en torno a su propia experiencia. Hoy llegó a esa fase del saber y hoy cómo lo comparte y qué mensajes comparte y nos compartió un mensaje bellísimo para que 2014 podamos integrar a todos los reinos en conciencia de unicidad y así todos. Gracias a nuestra misión que espiritualmente cada uno estamos recordando. Muchas gracias Lucy y después de Lucy tuvimos a Guillermo Méndez y a Valle González Camarena con su proyecto 22. Como saben, Memo Méndez ha sido un gran productor, desarrollador de talentos en México y en esta etapa de su vida está haciendo probablemente lo que llamaríamos la integración de su fuente del saber, de su conocimiento a través de su gran pasión. Es la composición de letra y música y hoy por hoy hacia esa conciencia de unicidad. Memo y Valle nos hablaron también de su proceso de interpretación de la realidad y de la conciencia de unicidad y nos compartieron algunas de sus bellísimas canciones que nos invitan a profundizar en ello. Muchas gracias y a Memo y a Valle. El siguiente ponente fue Paola Márquez, quien es la representante de Túmbalo Melquisedec y de su gran fuente de saber en torno a la Mercabá, nuestro carruaje energético, nuestro carruaje de ascensión, que nos comparte su experiencia, su sabiduría y pone a disposición desde México para que todos aquellos que queramos entender más lo que es nuestra Mercabá y activar un vehículo para ascender a otra fuente de conocimiento y poder utilizarlo para el bien de todos. Paola, muchísimas gracias por tu experiencia, por tu saber y que hoy por hoy sabemos que contamos en México con esta fuente de sabiduría como primer paso. Y después, que es el primer paso, pasaríamos quienes quisieran pasar por este aprendizaje. Después de Paola, entonces ya se va con el gran maestro Drúmbalo Melquisedec en Estados Unidos. Posteriormente a Paola, quien le agradezco su ponencia y su experiencia, continuó Gildi Bardavid, que nos habló de manera muy íntima de su proceso del despertar, de a través de hacer un análisis muy profundo en regresiones, cómo fue interpretando su propia evolución espiritual hasta este momento, y toma como fuente de sabiduría la astrología y desde ahí nos comparte su saber. Coincidió exactamente en el cumpleaños de Gildi, lo cual le agradezco y le lleno de bendiciones que su vida y su experiencia en este próximo año pueda seguir brindándonos el calor, el cariño, esa sabiduría que interpreta de los astros para bien de todos. Gildi, muchas gracias. Después de Gildi lo presidió, uno de los probablemente de las personas cuya formación es en la medicina, desde la ciencia, pero que empezó de muy joven su proceso del despertar y su inquietud lo fue llevando con importantes chamanes, importantes lamas, procesos en monasterios y fue sintetizando la ciencia en la espiritualidad, se fue metiendo en la metafísica y la física cuántica y hoy de manera como Luis comparte sus conferencias, siempre nos hace reír y acaba pues integrando nuestro femenino y más nuestro masculino, nuestros dos hemisferios con una meditación gama. Luis, muchas gracias por todo tu experiencia, tu sabiduría que nos compartiste, tu intención. Y después lo precedió Eric Rivas, Eric Rivas un mexicano, pero que en su proceso de despertar lo fue llevando a Norteamérica a una formación, la cota, desde la raza roja su vocación ha sido la música, nos compartió su proceso del despertar, su proceso de cómo fue rompiendo con el Matrix y al mismo tiempo desde esa experiencia de salirse de esa realidad, cómo va integrando sus procesos y hoy ya puede compartir desde su música, lo ha llevado a recorrer muchas partes del mundo y va despertando corazones desde una de las artes, desde la música. Muchas gracias Eric por hacernos sentir desde la música y compartirnos tu sabiduría. Después llegó Arien Gull Grunwald, presidente del Centro de Kabbalah en México, nos habló de la gran fuente de saber kabbalística, nos habló de que la Kabbalah se interpreta desde muchas diferentes ópticas y el centro de Kabbalah la función ha sido llevar ese estudio tan profundo a prácticas muy sencillas y que se abre no solamente ya a un grupo de religiosos judíos, como era hasta el proceso de la noche galáctica, que solamente el saber kabbalístico estaba contenido desde sabios que se decía que tenían que ser judíos, hombres casados mayores de 40 años para poder integrar, entender, integrar y traducir esa inagotable fuente del saber. Agradezco a Arien Gull Grunwald en representación del Centro de Kabbalah y sus grandes maestros el Rav y Karen Berg, quienes fueron los que abrieron esta fuente del saber hoy por hoy al mundo entero, más allá de credos, más allá de religiones, más allá de fronteras de entrenaciones, más allá de los géneros, más allá de las edades, más allá de las preferencias sexuales, cualquier persona desde la Kabbalah, pues somos al final de cuentas transistores electrobiomagnéticos y todos venimos a representar una misión y un servicio al planeta Tierra. Ariel, muchas gracias, muchas gracias a ti y muchas gracias al Centro de Kabbalah, del cual hoy podemos todos llenarnos de esa inagotable fuente de sabiduría. Muchísimas gracias. Terminamos concluyendo este evento con una oración a las siete direcciones desde la azotea de lo que hoy por hoy es la galería, pero que al mismo tiempo se integra también ya como sede de la Comisión Nacional por la Cultura de Paz y No Violencia y también la sede oficial de Planeta 2013 como plataforma de comunicación en radio y televisión por internet. Pusimos, sellamos ese evento con oración, con intención muy huella, que es básicamente desde esa semilla, más allá de todas las fronteras que hemos gestado como humanidad, tenga la posibilidad de germinar en cada uno de nosotros hacia una nueva humanidad. ¿Y por qué decimos una nueva humanidad? Una nueva humanidad que logremos trascender nuestras diferencias, donde podamos apoyarnos en nuestras habilidades y podamos gestar una humanidad que vaya más allá de las competencias, que vaya a los complementos. a los complementos, hacia un desarrollo humano, saludable, integral de valores, respetuosos de nuestra casa, la madre tierra y de todos los reinos que en ella habitamos y que nuestra experiencia en esta casa pueda ser más divina. Los dejo con esta intención para que germinen cada uno de nosotros mientras así lo sintamos. In Laketsch. Namaste. Shalom. Que tengan una natividad llena de bendiciones, paz en sus hogares, paz espiritual en cada uno de ustedes, de nosotros y que lo logremos en el planeta Tierra. Todas las bendiciones. Muchas gracias. Gracias.